A la Comisión de Salud 2.8 Orden 12.992 Nota de la Intendencia Municipal Mediante la cuarta ansiedad problemática Suscitada respecto a la ordenanza Que otorga en comodato Un premio a metalística casada A la Comisión de Hacienda Y que en 3 comunicaciones oficiales 3.1 Orden 12.973 Nota del Presidente del ESPAR Juan María Piales En respuesta a la comunicación Número 21.23.14 Referida al agua potable de 3.8 La Comisión de Salud 3.2 Orden 12.980 Nota de Paula Pia Predirectora y Silvina Toceli Vice-Directora Escuela Primaria Número 45 Mediante la cual plantean las problemáticas Suscitadas con los perros en la institución A la Comisión de Salud Y que en 4 prescripciones O asuntos particulares 4.1 Orden 12.987 Nota de vecinos autoconvocados Por el control de agroquímicos Mediante la cual remiten Vías de contacto para solucionar Para solicitar de manera institucional A los centros de tríos de tríos Doctor Gaffer Datos estadísticos del distrito La Comisión de Salud Punto 5 Despacho de Comisiones Internas 5.1 Hacienda Presupuesto y Cuenta Tiene la palabra el concejal Precayo Gracias señor presidente Para pedir el tratamiento Dependental y particular De todos los puntos De la Comisión de Salud Tiene la palabra La concejal Viene a la siguiente ¿Puedes hacer una aclaración Del punto 4.1? ¿Ya pasó? ¿Puedes pedir reconsideración? ¿Y respecto a los concejales Están de acuerdo? ¿Volvemos a tratar el punto 4.1? ¿Y esto continuamos? No era una aclaración Si no hay inconveniente Esta nota de vecinos autoconvocados Por el control de agroquímicos Es importante considerar De tenerla en cuenta Porque se requería de una institución Para que se entreguen Las estadísticas Del hospital Garra También por eso Invito a todos los concejales A acompañar esa nota Y lo antes posible Debido que Eso permitía Que entregaran las estadísticas Cuanto antes acerca De la aplicación De los agroquímicos Nada más Gracias Si en consideración el tema Si no hay otro pedido de palabras Continuamos Con